Una pequeña invitación a mi público, carnales, les mando un fuerte abrazo, estoy en vivo con nuestros buenos amigos Neftalites de Trascendente, Lázaro Hidalgo, mexicano en Bélgica y ahorita se une también, nuestro buen amigo Leo aquí en el canal de Trascendente, ¿alguien más está en vivo? ¿Alguien más está en vivo? Ya estoy en vivo Ah, ya está en vivo nuestro buen amigo Lázaro, bueno aquí estamos, no dejen de ver su canal Mickey Noticias pero para los en vivos, vayan a visitarnos en estos canales porque se está poniendo buena la plática Gracias, cuídense, chao Ay no gano